Música Piensa en dorado El dorado es el color que no se rinde El dorado es el color de las fuerzas Piensa en dorado Piensa en dorado El dorado es el color de coraje El dorado es el color de las fuerzas Piensa en dorado Música 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 A mi cuanto grande me gustaría ser doctor Ser volvero Ser doctora Ser youtuber Roborista Maestra de música Ser empresario Profesora Doctora Profesora Para sanar a todos los niños Para ganar plata Para ganar plata Y para ganar los suscriptores Porque los niños son lindos Porque me gustan los niños Para ganar millones La ayuda de los que están enfermos Soy Álvaro del Valle Soy Álvaro del Valle A los 10 años me diagnosticaron de una leucemia bifenotípica Tuve cerca de 2 años de tratamiento Y alrededor de 10 años en seguimiento Tengo la suerte de poder trabajar hoy en el mismo hospital donde me sanaron En el hospital Sotero del Río Todos tenemos la libertad de ayudar Es cosa de proponérselo Piensa en dorado Piensa en dorado Piensa en dorado Piensa en dorado